¡Lista! Si están en carrera, las participantes de la quinta válida para el 5 y 6, Mala para Indómita se quedó en el último lugar. Mientras tanto, fuerte lucha en los primeros 150 metros, Princesanelli por la parte interior, Cirque Lestina ya le quita la intención a las demás y se escapa con dos cuerpos de ventaja. Cirque Lestina en el segundo lugar, hay fuerte lucha entre Jury Classic, Señora Zoraida, Coqueta Seven, Princesanelli, después está corriendo Solviva con Lady Loria, se están quedando en los últimos lugares. Indómita junto con Flashing, 23-4, el parcial de apertura, pasan por los 700 metros finales, Cirque Lestina está escapada en la delantera, trae cinco cuerpos de ventaja para el segundo. Jury Classic trata de darle alcance junto con Lady Loria y Princesanelli desde el quinto puesto, Coqueta Seven trata de mejorar un poco Flashing, a la parte este lo viene haciendo Indómita con Solviva y Señora Zoraida, pero está escapada todavía en la punta, Cirque Lestina en la quinta válida para el 5 y 6 a la carga, Princesanelli y Lady Loria desde el segundo lugar. Comienzan a descontar terreno con fuerza cuando están entrando en la recta final de la quinta válida, Cirque Lestina al frente con cuatro cuerpos, pero Lady Loria ataca para el segundo puesto, Princesanelli busca adentro para el tercero, a falta de 200 metros para la meta, hace extraño la lleva a Cirque Lestina, Lady Loria por el centro de la pista, viene contra de la puntera, 100 metros para la meta, Cirque Lestina adelante, Lady Loria para el segundo, les gana de los Samanes Racing, ganó Cirque Lestina número 4, el segundo para Lady Loria, tercera Julie Classic, cuarta Princesanelli, quinta Indómita, sexto lugar para Solvival, séptimo para Flashing, octavo lugar Coqueta Seven y Señora Zoraida número 5, cierra el grupo. Gracias por ver el video.